Música Hola que tal y bienvenidos a mi espacio, yo soy SiuGamer y en el siguiente video te voy a dar Mis opiniones acerca del último gameplay antes del lanzamiento oficial de The Last of Us 2 Muy bien señores, este videojuego muchos lo tilda de que va a ser un fracaso Por lo que se ha filtrado y la gente que ya ha visto las filtraciones hace días atrás Ha visto pues que ya para qué comprar el juego Y entonces la respuesta de los defensores, más allá del videojuego, los defensores de los videojuegos O mejor dicho, más allá de los defensores de The Last of Us 2 Se explica pues que los defensores de un buen videojuego O de toda clase de videojuego es la respuesta contundente Es mejor jugarlo antes que criticarlo Y eso es lo que estamos esperando Incluida mi persona Vamos a esperar a jugarlo y después dar un análisis Lo que estamos haciendo ahora respecto a este video Es analizar lo que está trayendo el juego debido a las noticias buenas o malas Debido al HUD que se ha originado positivo o negativo Viendo la conducta por parte de los desarrolladores Naughty Dot y la propia Playstation Y viendo como este videojuego técnicamente no ha sido lo esperado por muchos Y además comentar un poco este último gameplay oficial de The Last of Us 2 En primer lugar, este videojuego no va a ser malo No va a ser malo, digamos, jugablemente En su jugabilidad no lo va a ser Va a ser, digamos, un videojuego bueno Entretenido Va a cumplir su cometido Entretener Pero va a calar en la gente gamer, en la comunidad En su gente acérrima, ultradefensora, hincha de este videojuego O nuevos adectos que se sumen Bueno, eso va a estar dividido ¿Y dividido por qué? Porque lamentablemente en el videojuego Y bueno, se veía esto atrás con The Last of Us La primera parte en su DLC En Left Begin En donde se descubre que Ellie es lesbiana A muchos no les agradó esto Pero bueno, es un videojuego, es un DLC Bueno, ya, no es parte de la historia principal Para muchos podrían decir Pero esta tendencia ahora migra A la historia principal en The Last of Us Y es todo, digamos, lo políticamente correcto O las políticas progresistas Como muchos le están diciendo Defendido, pues, por defensores de LGTB Que quieren implantar su ideología a la fuerza Como muchos pueden pensar Y para hacerlo Llegan a esta clase de productos que consumen las masas Como las películas, lo hemos visto también El cine, la televisión, los cartoons Y ahora los videojuegos Que se ha dado a conocer mucho más Y Naughty Dog aparentemente Pretende ser el abanderado de esta nueva política Políticamente correcto Corriente de LGTBA LGTBA Corrientes de los transexuales, homosexuales, lesbianas Y todo lo demás E implantar su ideología No por libre voluntad Sino esto me parece forzado La pareja, por ejemplo Acá vemos a la pareja Ellie Con su nueva pareja Y es que la historia Va a discurrir O desarrollarse De las mismas relaciones Lésbicas O sea, tengo que decirlo con todas las palabras Porque es así Según lo filtrado Y en todo esto se va a desarrollar Acá va a haber una vendetta La historia va a estar ligada a eso Y entonces a la gente No le ha gustado ¿Por qué se tiene que forzar? ¿Por qué no fue otra? ¿Por qué no fue algo diferente? Y es que vemos que la gente De Naughty Dog Ha estado asesorado también Por gente Muy ligada A los derechos LGTBA Y entonces vemos pues que Parece ser que es todo forzado A la fuerza Y el gamer Que el gamer no está preparado O disgusta O que los videojuegos No deberían estar Prestos Para estas políticas Dictatoriales O forzadas Por así decirlo Pero lamentablemente Vivimos en el siglo XXI Y todo cambia Todo existe un cambio ¿Verdad? Y entonces esto Suele suceder Suele pasar Podríamos decir que la tendencia Puede ser una corriente Que puede ser efímera Y que en el futuro Esto desaparezca No lo creo Porque es una tendencia Realmente fuerte Y ha llegado para quedarse Y es un nuevo modo de vida Y yo no tengo nada Contra ellos Ni que sean infelices Al contrario Demuestren su Su verdadero yo Y que no sean pues Víctimas de bullying Víctimas de discriminación Eso Eso la verdad Es lamentablemente Detestable Por parte de la sociedad Pero Que se Trate de Llegar a esto De forma Digamos Forzosa Es lo que a muchos No le agrada Y eso me incluye También No me agrada Por ejemplo Que me lo den a la fuerza Aprovechándose De algo que me gusta Puede ser La música Las películas Los videojuegos Vemos por ejemplo En Netflix Que en toda la serie Que estoy viendo Prácticamente En todas Casi en todas Siempre hay una pareja Lesbiana Homosexual A veces Siento que es a la fuerza También Lo ponen como a la fuerza Como para llenar el contenido De este Políticamente correcto O sistema progresista Como así lo llaman ¿Verdad? Entonces uno Ve que es a la fuerza O disforzado Que te llena la mente De tratar de Ver todo esto Como algo Normal Ese es el cometido De lo políticamente correcto Ese es el fin Y aprovechan Estos productos Que consume grandes masas Y ahora los videojuegos Están en la mira Y Naughty Dog Es uno de ellos Entonces el videojuego Aplica lo políticamente correcto Eso ya está De por sí Ok Ahora Hablando de esto Esto ha hecho que Que la gente Los fans De The Last of Us Se dividan en dos Se dividan en dos Entre los que apoyan Y los que no apoyan Y hay bastantes haters Que están en contra De este videojuego Lamentable Algunos quizás Sea corrientes Homofóbicas Podría ser Que no le gusten Y otras corrientes Son pues Anti Playstation Todo lo que es de Sony Todo lo que es de Playstation No les agrada Podría ser También Y esto ha calado En la reputación Y en el hype De The Last of Us Que debería ser Debería estar en todo lo alto Y esperando tranquilos El estreno del juego Para poder jugarlo Y no tener ninguna polémica Pero lamentablemente Es así Y esto ha transcurrido Ha discurrido Y se ha visto involucrado Las redes sociales De Naughty Dog Y las redes sociales En el Youtube Por parte de Playstation Latinoamérica Playstation Estados Unidos Y Playstation España En donde Se ha subido este video El nuevo Este Nuevo gameplay De The Last of Us 2 Y uno se da con una sorpresa Que no puede comentar Entonces ¿De qué estamos hablando? Ellos nos Pretenden instaurar Un régimen De políticamente correcto Un nuevo pensamiento A la fuerza Utilizando esta clase De videojuegos Productos en masa Pero ellos No quieren que opinemos Y nos cierran Los comentarios Ustedes van Y visitan El Youtube De Playstation España Visitan el Youtube De Playstation Estados Unidos Y van a ver Que los comentarios De este video De The Last of Us 2 El último gameplay Que se ha subido El día de ayer Miércoles 27 de mayo Están desactivados Los comentarios Entonces Uno La gente Progresista Con esta nueva ideología Quiere decirnos Acéctenos Sean tolerantes Pero ellos mismos No toleran Los comentarios Y esto es algo Y esto es algo Que va en contra De la naturalidad Que debería Ejercerse Estas nuevas Políticas ¿Verdad? Bueno Eso se lo dejo A su criterio Ahora Hablando del juego Y hemos hablado De todo lo que conlleva De todo lo que conlleva Esta polémica Que ha llevado Hasta las Empresas De Sony Las mismas Naughty Dot A cerrar los comentarios Y que los usuarios Van a estar divididos 50 a 50 ¿Verdad? Ahora hablemos del videojuego El videojuego Ha sufrido Un Dot Grain Eso es inevitable Es inevitable De ver Aparte de la historia Que ya va a ser polémica Que sea bueno o no Eso Lo diremos A partir del 19 de junio Donde lo juguemos ¿Ok? Donde lo juguemos Y yo obviamente Voy a estar prendido De este juego Ahora Gráficamente Ha sufrido un Dot Grain En donde nos presentaron Un gameplay Hace meses atrás Creo que fue el año pasado En donde La verdad Era un videojuego Que se veía Con unas gráficas Alucinantes Y uno pensaba Bueno Esto no está corriendo Una Playstation 4 Ni una Playstation 4 Pro Esto está corriendo Una Playstation 5 Y ahora vemos Que este gameplay Que estamos viendo Está siendo capturado Una Playstation 4 Pro Y vemos pues Que los filtros Son muy oscuros Vemos que los detalles De los personajes También Por ejemplo Aquí Acabamos de ver El personaje Que no tiene Muy buena textura En cuanto a su rostro Vemos que también Hay escenarios planos Vemos escenarios ricos En algún momento Y escenarios Que no tienen Absolutamente nada Carentes De objetos De fauna Por ejemplo Vemos este de acá Que está remando Y la verdad Es muy tosco La mecánica Del gameplay La mecánica Del personaje Entonces vemos acá Dos cosas Que nos llaman la atención ¿O es que el videojuego Ha sufrido Problemas De programación Es decir Quizás El problema De esta pandemia Haya causado Problemas A la gente De Naughty Dog En desarrollar el juego Porque vemos que Hay partes del juego Que están bien desarrolladas Y hay partes Que son planas Y carentes Que vemos Por ejemplo El suelo Hecho así Como si fuese Un dibujado Triste Mediocre Simple Básico Y eso no puede ser Porque Naughty Dog Es una empresa De un desarrollo De videojuegos Muy reputada Vemos que son Las creadores De Uncharted Y vemos Que Naughty Dog No podría darse Esta clase De fallas Entonces Sacamos A relucir Que ha habido problemas En cuanto a su diseño Su estructura O les ha faltado tiempo O ha tenido problemas De desarrollo Por la premura Del tiempo En sacar rápidamente Este juego Si o si Para motivar las ventas De mitad de año Para Playstation Y las ganancias Obviamente Y no querían esperar Hasta el último momento O Es que la filtración Ha calado Negativamente En el desarrollo del juego Debido a la filtración Esto si lo dejabas pasar Con el tiempo Iba a ser que perdieras El interés En The Last of Us 2 Y cuando salga El juego final Que presuntamente Iban a hacerlo largo Hasta finales De este año Porque eso es lo que yo O pienso Que este videojuego No iba a salir Para este mes Porque se había cancelado Recuerdan que se canceló Y que Y que decían Se volverá A lanzar Próximamente Ni siquiera dieron Una fecha cierta Ni siquiera eso Entonces Debido a la filtración Es que se motivó A que el juego Fuese lanzado El 19 de junio Con fecha cierta Porque para mi Este videojuego Debería haber sido lanzado Junto con Playstation 5 Iba a ser un juego Intergeneracional Playstation 4 Pro Playstation 4 Y Playstation 5 Y entonces Ahí van a tener Todo ese tiempo Para poder desarrollarse Pero debido A la filtración Es que ha motivado A que el juego Se adelante Y que el gamer No pierda El interés En el juego Y que esta gente Que filtró No tenga más tiempo De filtrar Quizás muchas cosas más Que se yo Entonces esto ha motivado Que el videojuego Lo tengamos El 19 de junio O maravilla Gracias a que lo tengamos El 19 de junio Porque este videojuego Estaba en primer lugar Para principio de año Luego se canceló Por directriz De Papa Sony Papa Sony Quiere pues que el juego Sea lanzado Para motivar Las ventas navideñas Las últimas ventas Para Playstation 4 Pro O Playstation 4 Y motivar también Las ventas para Playstation 5 Esta jugada No les ha salido bien Por la filtración Ahora Volvamos otra vez A la gráfica del juego El videojuego Como les digo Tiene ciertos aspectos Que están bien desarrollados Y aspectos Que están menos desarrollados Como habiendo Este problema De desarrollo De programación Por parte de la gente De Naughty Dog Pero esto lo deducimos Y lo hemos visto En este gameplay No tenemos el videojuego Completo Hay gente que ya Lo está jugando Y quizás Lo que estamos diciendo Sea cierto Esto se va a ser Corroborado oficialmente Cuando tengamos el juego A partir del 19 de junio Pero por lo visto En el gameplay Podemos decir que si Hay una parte En un gameplay Anterior a este En donde el personaje Salta De un vagón A otro vagón Donde hay nieve Y la nieve Aparece fantasmal Ni siquiera la hemos pisado Y aparece fantasmal Entonces ahí hay Errores de programación Hay errores De concepto En cuanto a la programación De un videojuego Y esas cosas No se pueden dar En Naughty Dog Y no se han dado Podemos decir también Que lo ofrecido Por Uncharted O el mismo The Last of Us Remasterizado Está muy por encima De este The Last of Us 2 En ciertos aspectos Gráficos No estoy hablando De la historia No estoy hablando De la jugabilidad En cuanto a la jugabilidad Pues obviamente Tenemos prácticamente Que es la misma Mecánica De The Last of Us La primera versión En cambio aquí Vemos Que se ha Metido Más cuestiones De violencia Acá hay mucho Es mucho más cruda La historia Como querer sumergirte A una historia De venganza De vendetta Y que el personaje Eli No tiene pudor No tiene resentimiento No tiene remordimiento No tiene moral Y mata Y cercena A cualquier enemigo Que se le ponga encima Esta por ejemplo Acá hay una escena Donde vemos Que se ha Ridiculizado En donde vemos Que Eli Sale de esta parte De río De agua Y ve esta Este personaje Que te está jugando Un Pesevita Y este Pesevita Que hace pues En esta época De finales Del mundo Y vemos Que ahí está la Pesevita Y entonces Lo han tildado como Eli mata Al último poseedor De una Pesevita Mata al último dueño De una Pesevita Y con eso acaba todo Como diciendo Que Pesevita murió Y murió también El personaje Es increíble Que todos lo vean mal Que quieran hacer Sorna de esto Y lo mató Lo mató O sea Todo lo que tiene Pesevita Murieron Igual que la Pesevita Murió Literalmente Literalmente Todos murieron Porque nunca Se actualizó El catálogo De videojuegos De Vita Así que quedó En nada Ahí vemos La Vita tirada En el suelo Que mensaje Subliminal Que estará Dentro de todo esto Pero en fin Muchos lo han catalogado Y han hecho Sorna De esta De esta escena Al igual que la escena Con los perros Que si eres un dog lover Amante de dos animales Pues vas a tener que matarlos A todos De forma muy cruel Y es ¿Por qué? Porque le están incidiendo Mucho En la violencia En este título Ya dijeron Ya la gente Naughty Dot Que este videojuego No iba a ser para niños Iba a ser un juego De contenido adulto Contenido adulto En cuanto a su A su política progresista De lo Políticamente correcto Y en cuanto a la violencia Recordemos que este videojuego Ha sido prohibido En el Medio Oriente En más de 15 países Este videojuego No lo va a ver ¿Por qué? Más que todo Por las creencias religiosas Y este videojuego Pues aparentemente Con su política Progresista No está permitido En estos países En donde la religión Prima Prima bastante Y no están permitidos Por las relaciones Homosexuales ¿Ok? Es así Sin pelos en la lengua Y por eso Este videojuego No va a ver a luz Está Es un juego tabú Prohibido Ahora Como ya lo dije Este videojuego Es totalmente violento Ya lo estamos viendo Así que A muchos le va a gustar ¿Ok? Le va a agradar Porque el gamer Ya está No le sorprende esto ¿Verdad? Pero hay otros Que buscan la violencia ¿No? Y acá van a encontrarlo ¿No? Terror puro y duro Gore también quizás Violencia Trepidante Y es verdad A la gente Le gusta eso Le gusta Y tampoco Podemos calificar De que sean enfermos mentales Porque le gusta esto Es solamente Un videojuego ¿Ok? Por ejemplo Acá vamos a ver la parte En donde Eli Mata a un perro No solamente lo mata Y que no sufra Sino lo mata Sufriendo ¿Por qué? ¿Cómo lo va a matar sufriendo? Muere quemado Vivo Ahí miren Lanza esta Moma Molotov Le lo lanza Y bueno El pobre animal Sufre ¿Quién quiere Muere quemado? Pues obviamente Y mucho menos Un perrillo Es la parte triste Pero hace que el juego También tenga esa característica ¿No? Ser violento Que estés en la trama Y tiene su cuota Pues de letalidad Y tiene su cuota Que es violento Sangriento Y que estés Mucho más Apegado A la trama A la historia A lo que en verdad Naughty Dog Quiere llevar Que te entiendas Con el personal Que entiendas Su furia Y eso es lo que Vamos a encontrar En The Last of Us 2 No vamos a encontrar Un juego Digamos Técnicamente hablando Superior Porque esto es lo que Estamos viendo En Playstation 4 Pro En la prueba Ojo Así que no vamos a encontrar Un videojuego Altamente Gráficamente Musculoso Sino acá Lo que vamos a ver Es la historia La jugabilidad Y eso es lo más importante Creo yo Para Naughty Dog Y para Playstation Pero no es un videojuego Musculosamente Gráficamente hablando Ok Hay videojuegos Superiores A este The Last of Us 2 Por ejemplo GR5 Por parte del enemigo Digamos entre comillas De Xbox Es muy superior Horizon Zero Dawn Hecho por guerrilla Es muy superior también Gráficamente hablando Así que por lo tanto Aquí No te esperes Por gráficos enormes Sino acá vas a encontrar La historia Vas a encontrar La verdad Mucho contenido Y eso que Vas a encontrar Que tengas que Hacer Parte del personaje Que entiendas al personaje Miren este por ejemplo Este bate con clavos Unos clavos enormes Y los Y matas a Sin piedad Sin piedad A Ellie Cuando a Ellie la conocimos Pues una niña Que ha llevado a Ellie A ser así Que la ha llevado a ser Tan violenta Tan sangrienta Tan desalmada Bueno Tiene sus motivos Y ese motivo principal Como lo digo Va a ser La trama De este videojuego El cual ha causado ya Y está causando Polémica Si no no hubieran Desactivado los comentarios En todos los canales De YouTube De las principales empresas Como Naughty Dog O Playstation Bueno señores Esta es mi opinión Acerca del videojuego El videojuego No va a ser un fracaso Va a ser polémico Y va a vender Pero no va a ser Del agrado De la mayoría De gamers Seguidores De The Last of Us 2 Ok Que opinas al respecto Ahí está la caja De comentarios Así que te invito A comentar Este videojuego Que ya Lo tendremos muy pronto Y obviamente Todos lo jugaremos Y personalmente Yo también lo voy a jugar Y a ver Que tal Es este videojuego Y que tal En mérito a la historia Que tal es Si acaba bien Si acaba mal Y ahí también Va a tener su grado De aceptación Unánime Y eso lo vamos a ver A partir del 19 de junio Por ahora Es todo polémico Todo polémico Muy bien señores Muchas gracias por su atención Los invito a mis redes sociales En el Facebook Y el Instagram Para saber mucho más De títulos Yo soy Siu Gamer Y si Dios quiere Nos vemos en otro Próximo video